Se vino a documentar un poco sobre el deporte, sobre la disciplina de las luchas en lodo, que es un deporte, me dicen, muy tradicional de esta región de Pakistán y de la India. Hay bastante público, hay bastante audiencia, como se puede observar, entonces luchan aquí en lodo y básicamente la regla es que si tu espalda toca el suelo, perdiste. Suelen ser luchas cortas, pero hay muchas en un evento. Vean este carnal como entrena, está calentando para un encuentro de lucha en lodo. ¿Qué tal? Buen movimiento y lo hace muchas, muchas veces. Entonces, calientan de esta manera sus músculos, luego se echan un aceite y proceden a ir a la arena, donde sucede la lucha. Está de verdad muy, muy fascinante. Yo no conocía este deporte. Miren este video, es un carnal haciendo sentadillas con una motocicleta. Es este brother de aquí, el buen Rashid. Este brother es campeón nacional de lucha de lodo. Miren este carnal, lo andan rasurando en la calle. Es usual eso, como los doctores que les enseñé, peluqueros, de todo en la calle.